Si tú me propones que viva tranquilo, que me olvide de Cuba, que me dedique a mí, que haga ejercicios, que me alimente, que trabaje, que salga adelante, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero yo estoy en Cuba, con el alma, el pensamiento, mi familia, los cubanos que son maravillosos, únicos, y de eso te das cuenta, de eso te das cuenta, te percatas más cuando te vas de Cuba. Entonces amas más a Cuba y te duele más Cuba. ¿Qué? Ah, que me ponga en contra de Amelia Calzadilla y de Jordanka. No. ¿Campaña? ¿A quién? ¿Alexander Otaola? ¿A Ernesto Morales? ¿Eh? ¿A Eliezer Ávila? ¿A Ultra? No, 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 no. Ni a ningún influencer. Para nada. No, chico, la guerra es contra el gobierno, contra la dictadura, porque si no se pierde la perspectiva y el sentido. Y además, el interés del pueblo cubano, con el que se ha ganado muchísimo. Los influencers han hecho un trabajo maravilloso. Todos, la mayoría. Despertando a las personas, a la gente que estaba ignorante, que no conocía, que no se informaba bien, porque en los medios de comunicación en Cuba, todo está manipulado. Y lo dice un locutor. Locutor de radio y televisión que no pueden demeritar, porque estoy evaluado, llevo muchos años trabajando como locutor. Hice todo tipo de programas, menos deportivos. Muchos programas, muchos programas, musicales, informativos. Fui la voz de las promociones de la Mesa Redonda y todavía me encuentro personas. Fíjese, porque no es solo lo que dice Amelia, de que hay quien duda que si uno es del G2, de la seguridad del Estado, etcétera. Todavía hay personas que me dicen a mí, voy a creer en ti cuando estés preso. Cuando estés preso. Pero si hay una pila, un montón de gente presa, inocentes. Además, ¿y qué hace el pueblo? ¿Qué vas a hacer tú cuando estés preso? ¿Por qué me fui? No por cobardía. Porque todavía me encuentro también. A alguien que me dice. Tú no hablaste cuando estabas en Cuba. ¿Qué? Que yo no hablé cuando estaba en Cuba. Tú estás loco o tú estás loca. Lo que muchos no tienen huevitos. Y muchas no tienen su cosita para hacerlo. Lo hice yo y no me vanaglorio. No, 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 no. Porque estuve en riesgo. Y todavía estoy en riesgo. Yo pienso que el riesgo no se pierde. Y pudiendo ahora estar dedicado más a mí. Yo sigo pensando en Cuba. Porque no soy egoísta. Y pienso en mi familia. Cuando me tomo un vaso con leche aquí, me acuerdo de los niños. Y acabo de llegar. Y acabo de llegar. Ahora yo entiendo a todo el que se fue. Ahora yo comprendo a todo el que se fue. Y entiendo más por qué el pueblo está engañado. Pasé por países no desarrollados. En los que hay de todo. Hasta un pomo con agua. Que en Cuba das dos pasos y no te encuentras un pomo con agua. Incluso el extranjero camina y no se encuentra un pomo con agua. Y aquí hablo con las personas y les digo. En Cuba los niños no tienen leche. O se la quitan a los siete años. Y se quedan asombrados. Dicen, no puede ser. Tantos años de atraso. De abuso. De engaño. Y el mayor bloqueo es interno. Caballero es interno. Ellos se siguen refugiando. En el cuento del bloqueo. Y el cuento del bloqueo. Porque países votan. Y que no sé qué, no sé cuánto. Eso es una historia, hermano. Ellos hacen negocios. Mira todas esas MIPIMES. Y mira todo lo que ellos hacen con las agencias. Supermarket 23. Catapul. Con el descarado ese de Catapul. Y todo eso. Por ahí va haciendo negocios. ¿Por dónde entra todo eso? ¿Cuál bloqueo? Pero además. El embargo. No se mete ni con medicinas. Ni con alimentos. Y no hay nada. Pero además. Esos gobernantes tienen a Cuba endeudada con varios países. Mire ahora. Ese tema sigue. Ellos no ganaron el juicio. Aquel juicio no lo ganaron. Como no van a ganar ninguno. Porque las deudas son millonarias. Y vi millonarias. Mucho dinero. Y yo soy un simple mortal. ¿Qué opina? Un cubano más. Dentro de Cuba. Afuera. Tengo derecho a decir lo que pienso. Y todo el que esté ciego se lo digo. Mira eso no es así. Eso es. De esta manera. ¿Qué bloqueo? Si ellos venden cosas de Cuba. Afuera. Te las encuentras en los mercados. Cosas de Cuba. Que el pueblo no ve. ¿Eh? Ah. Que hay cosas que estoy diciendo ahora aquí. Que no las podía decir allá. Porque me metían preso. Es verdad. Y porque me amenazaron. Es verdad. Me amenazaron con acusarme. Con el nuevo código penal. Y meterme preso. Pero entonces. ¿A quién hay que complacer para que le crean a uno? No. Lo que hay que valorar al que habla desde Cuba. Hay que respetar mucho al que habla desde Cuba. Yo hice una publicación para Amelia Calzadilla. En la que incluía Jordanka. Porque las admiro muchísimo. Porque son. No solo valientes. Mujeres con dignidad. Valerosas. Cada una con su pensamiento. Su manera de proceder. Pero también hice una publicación ayer. Que buenos amigos me señalaron. Oye. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a defender a Otaola? ¿Cómo vas a apreciar a Otaola? Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo supe de Otaola. Lo escribí ayer ahí. En el ICRT. Increíblemente. En el ICRT. Yo llegando a un estudio. Tenían los celulares con Otaola. ¿Y ese quién es? No es Alex. Este Alex. Otaola. Me puse a verlo. Ah. Ya. Pero ese tipo habla así. A la cara así. Duro así. Ay mira. Por eso que está diciendo la verdad. Y puso un video. Mira un video del hospital hecho pedazo. El video con los baños sucios. Mira. No hay medicamentos. Mira. Mira. Mira como no. Como abusan del pueblo. Mira. 11 de julio. Cuántas golpizas le dieron al pueblo. Porque el pueblo pidió cambio y libertad. Mira cuánta gente presa e inocente. Eso. Eso no solo lo señala Alexander Otaola. También los demás influencers. La mayoría hace un trabajo envidiable. Admirable. Que hay que respetar. Pero entonces. ¿Quién se beneficia? Escuche esto. ¿Quién se beneficia? Cuando no se ponen de acuerdo. Los de fuera. Los de dentro. Donde sea. ¿Quién se beneficia? La dictadura. Ellos están ahí. Mira. Mirando. Mira como se fajan. Como entran en conflicto los influencers. Yo me pondría en privado. Si yo fuera ya influencer. Yo me pongo a hablar por privado. Lo que yo piense. Se lo digo a Otaola. En privado. Otaola. Yo pienso que esto no es así. A lo mejor él me dice. No Junior. Estás equivocado. No es lo que tú dices. No sé qué. Pero mira. Lo hacemos por privado. ¿Por qué no lo hacen por privado? Ernesto Morales no está de acuerdo con Otaola. Mira compadre. Yo creo que esto. No debería ser de esta manera. Pero entrar en ese contrapunteo. Ese problema. Ese conflicto. Que enferma. Además. No es sano. Y hace que muchas personas pierdan el interés. Y ahí no estoy metiendo a Ernesto Morales. Ni a nadie en particular. Ni a. No nos estoy hablando en general. Los de aquí. Es decir. Los de Cuba. Los de fuera. Incluso los de España. Porque en todos los lugares hay cubanos de bien. Haciendo lo correcto. Que es denunciar a la dictadura. Porque es una dictadura. No te dejan ni siquiera expresarte. A mí me sacaron de mi trabajo. Desde el punto de vista de que me quitaron todo el contenido político. Todo el contenido en vivo. Y me dejaron grabando desde la casa. Ellos dirán ahora. No. Nosotros no te votamos. No. No lo hicieron tan. Tan. Así. Pero me dejaron grabando desde la casa. Y sacarme en vivo. Ni locos. Como si yo fuera estúpido. ¿Tú crees que en vivo iba a decir algo? Cuando sé que ustedes meten preso. Nada más. Por no expresarse. Mira a esa muchacha. Porque se puso la bandera encima. Como la metieron presa. Porque ustedes son los que hacen con la bandera lo que les da la gana. Y no respetan la bandera. No. No respetan al pueblo cubano. No respetan a nadie. Ustedes respetan nada más sus negocios dentro y fuera. Gobierno. Sucio. Gobierno sucio. Y que sus familias vivan ricos y pasen y se den una buena vida. ¿Qué me van a hacer por esto? Matarme. Así lo decía yo en Cuba también. Que vengan y matenme. Hay videos míos ahí. Lo pueden buscar. Donde yo les digo. Vengan y matenme. Llévenme. Vamos. No sé por qué no lo hicieron. No sé por qué no lo hicieron. Mi mamá que en paz descanse lloraba. Porque decía. Te van a llevar. Y me voy a matar. Y yo le decía. No, no. Tranquila. Y a veces me hacía borrar publicaciones. Porque yo me ponía. He hecho una fiera. Entonces no anden buscando. ¿Quién es del G2? ¿Quién pudo ser? ¿Quién no sé qué? Este piensa de una manera. Este piensa de la otra. Lo importante es estar en sintonía con una misma idea. El pueblo cubano está sufriendo. El pueblo cubano carece de lo más mínimo. Hasta de dignidad. Porque no se defiende. Porque lo tienen atemorizado. Lo tienen atemorizado. Después del 11 de julio. Crean el código penal infame ese. ¿Eh? Para intimidar. Amenazar. Que el que se exprese. Que el que haga cualquier cosa. Un cartel. Lo que sea. Lo meten preso. 10, 20, 30 años. Porque es una dictadura. Porque ellos quisieran la isla para ellos nada más. Ellos quisieran el archipiélago. Vamos a decirlo así. Para ellos nada más. Para sus negocios. Sus hoteles. Las agencias dentro y fuera. ¿Eh? Vendiéndole las cosas al que pueda. Y el pueblo que se joda. El pueblo que se joda. El pueblo que está ciego. Que se joda. Yo sí pienso. Yo sí pienso. Para que vea. Usted que tengo puntos coincidentes. No con Otavola. Con todo el que diga. Que el pueblo tiene que defenderse. El pueblo cubano tiene que defenderse. Porque toda la vida no va a estar así. Y la gente teniendo que emigrar. Irse. Porque no tiene vida en su propio país. Y después desde otro lugar. Dice. Coño. Yo amo a Cuba. Es mi caso. Yo amo a Cuba. Pero no puedo estar. Donde hay. Ese ambiente de infierno. En el que unos pocos viven. Los oportunistas. ¿Eh? La gente descarada. Sin vergüenza. Que no le importa al pueblo cubano. Yo pienso que a esos niveles. Espero. Que hay. Existan personas con sensibilidad. Y digan. ¿Estamos acabando con el pueblo? Entonces. Yo no le hago guerra. Mire. Para que lo tenga claro. Yo no le hago guerra. Ni a Amelia Calzadilla. Ni a Jordanka. Ni a Luis Denner. O Luis Denner. En fin. Que lo admiro muchísimo también. Ni a Ernesto Morales. Ni le hago guerra a Jordanka. Ni le hago guerra. A ninguno. De los que estamos en sintonía. Porque al final. Estamos en sintonía. Con una misma idea. La guerra es contra la dictadura. Y si es guerra. Guerra de ideas. Hay quien dice que las redes sociales. No. No surten efecto. Si surten efecto. Muchísimo. Porque la verdad. No la van a encontrar. En el noticiero nacional de televisión. Lo dice un locutor. Y lo repito. Las veces que sea necesario. Todo está manipulado. Y una sola cosa. Que salga mal. Se llena de seguridad del estado. El estudio. Al momento llegan. ¿Por qué salió eso así? ¿Por qué salió una foto que dice Cibercuba arriba? ¿Por qué? Eso lo vi un día. ¿Quién fue? Y no sé qué. Y a reunión y todo. Porque ellos están así. Ellos no aceptan una sola verdad. Que salga al aire. Todo es manipulación. Simulacro. Montaje. Mentira. Y me estaba riendo cantidad. Porque todavía siguen. Todavía siguen con el cuento. Ese librito viejo de. Junior es pagado por la CIA. Y todo el que habla es pagado por la CIA. Ojalá la CIA me pagara. Ojalá la CIA me pagara. Es que si la CIA me pagara. Entonces me dedico más todavía a eso. A desenmascararlos. Pero la CIA no da un peso. Ni un peso. En fin. Como estoy seguro. Por supuesto. No tengo ni que. Ni que romperme la cabeza con eso. Yo sí no tengo nada que ver con esa ignorancia. No. Otavola hace eso. Y lo hace. Y gana su dinero. Desde donde lo hace. Y bien ganado está. Señor. Ahora yo llego allí. Y hago mi canal de YouTube. Y yo me gano mi dinero. Por decir cuatro verdades. Felicidades. Me lo gano y ya. Pero digo la verdad. Y te pongo el video. Mira. Como están los baños. Mira. Del hospital como está. Mira. Están cosiendo. Aquí me encontré un enfermero. Están cosiendo. Con hilo de pescar. Están suturando. En los hospitales. En algunos hospitales. Con hilo de pescar. Y con hilo de la testilera. Me parece. Se me dijo un enfermero. Con hilo de la testilera. Y las heridas se enferman. Es decir. Se infectan. Las heridas se infectan. Si las personas. Se jode mal. Porque no hay nada. Y los estúpidos. Es el bloqueo. Siempre salen a normal. Que lo ponen a dirigir. Que tiene algunas prebendas. No sé. Le dan un paquete de pollo. Lo dejan ir a varadero. No sé. No sé. Ese es el bloqueo. Lo bloquea. Tienes tú la cabeza. Bloquea. Tienes tú la cara. Hay que hacerse así. ¡Fuana! Para que respetes al pueblo cubano. La gente que está muriendo. Mira como dejaron morir a mi madre. En un hospital. Nunca le cambiaron las batas de casa. Y yo todos los días. Le llevaba una bata de casa limpia. Y la gente dirá. Coño. Este siempre con el lío con su mamá. Sí. Porque es un ser humano. Y era mi madre. Y una madre no es cualquier cosa. Y la dejaron morir. Y me lo confirmó la doctora. Yo tengo la grabación. Donde la doctora me dice. Me la entregaron sucia. Me la entregaron sucia. En una sala de terapia intensiva. Que no tenía ni aire acondicionado. No, yo no estoy loco. No, para nada. Muy cuerdo. Porque todas estas cosas que han pasado. Todo lo que yo he sufrido y he llorado. Me ha servido para despertarme más. Para volverme mejor persona. Y darme cuenta. Hasta qué punto. Ese gobierno es chantajista. Cruel. Abusador. Son miserables. Merecen lo peor. La maldición más grande de Dios. La merecen todos esos sinvergüenzas. Que están acabando con el pueblo cubano. Niños muriendo. Y ahora mismo yo no estoy molesto. Yo no estoy arrebatado. Ni me volví loco. Porque estoy diciendo todo esto. Ni lo estoy diciendo afuera. Porque llegué. No, yo lo decía adentro. Si ellos me llamaron. Cuando yo dije. Están viviendo muy ricas. Las familias acomodadas. De ese video está por ahí. Sus familias están muy ricas. Indolentes. Y ustedes gozando sin bloqueo. Y el pueblo es oído. Entonces. Ya. A lo que voy. Yo no tengo guerra. Ni con Amelia Calzadilla. Ni con Jordanka. Ni con nadie. Que esté en sintonía con la idea. De qué. La lucha es contra la dictadura. Abajo la dictadura. La libertad para los presos políticos. Viva Cuba. Y viva el pueblo cubano. Y que despierte. Porque no se van a pasar así toda la vida. Ustedes tienen hijos. Tienen familia. Pero además tú eres dueño de tu propia vida. No tienes otra. Si no te quieres. Dale. Bendiciones.